Buenas soy este World of Warcraft para enseñaros dónde encontrar todos los juguetes de la zona de Gorgoron. Voy a empezar primero por este que veis en el libro que no tengo ahora explicaré por qué y bueno son un total de cinco juguetes. Este que hay en el libro que aún no tengo es el camuflaje Botani que el efecto que tiene es que te disfraza de hombre planta. Con hombre planta me refiero a estos bichos que estoy matando ahora mismo. Aquí estoy matando un pack que son tres rares aunque el que da el loot, el juguete es Basten. Cuidado cuando vayáis a matarlos porque uno de ellos cura. Aquí aunque veis que la pelea me cuesta en otros quecos vino a ayudarme al vol con su cazador y vino de los baneo directamente sin ninguna pelea. Así que dependiendo del equipo y de la spec y de la clase son más fáciles o menos fáciles de matar. La pega de este juguete es que cada vez que los matamos tenemos un 15% de posibilidad de que nos suelte el juguete y podemos matarlos una vez al día por personaje. Yo he venido con todos los quecos que tenía disponibles y no he tenido mala suerte y no me ha salido por eso no os podía enseñar el efecto. Estos NPC tienen casi medio millón de vida cada uno y son nivel 100 así que venía a nivel 100 y con un poquete de equipo para matarlos y se encuentran justo ahí en el punto rojo que hay a la derecha del mapa en las coordenadas esas que os tengo ahí escritas que sepáis siempre digo que las coordenadas de todo lo que pongo en el vídeo están en la descripción del vídeo. El siguiente juguete sería este que se llama atuendo de goren que nos disfrazan un goren durante cinco minutos y nos subimos a la montura no perdemos el bus lo único se nos quita el disfraz así morimos perdimos perdemos el beneficio lo típico de un disfraz y para conseguirlo hay que coger un huevo que está en esta cueva dentro de esta pequeñita huevo y una vez que cogemos el huevo podemos ver que tarda siete días en abrirse a los siete días lo abrimos y nos da nuestro juguete es muy fácil y la cueva la entrada de la cueva se encuentra justo ahí el punto rojo que os pongo en las coordenadas que os pongo ahí que también está en la descripción siguiente juguete que os voy a enseñar en la varita de burbujas que hace este espléndido efecto se lanza burbujas lo uno de este juguete es que no tiene curva terminamos de lanzar burbujas le podemos volver a dar y sigue lanzando burbujas no se acaban nunca y para conseguir este juguete tenemos que matar a un rare que se llama sulfurius que tiene casi 190 mil de vida y el nivel 94 pero es fácil de matar no es como el primer pack de rare que os he enseñado y este npc raro se encuentra ahí en el punto rojo que está a la izquierda del mapa en esas mismas coordenadas el penúltimo juguete que me queda por enseñaros es la piedra de petrificación la verdad que no es un juguete muy útil porque lo único que hace es transformar a una limaña que nos encontremos por ahí en piedra luego le damos un golpecito la matamos y se acabó la chorra del juguete pero es un juguete hay que tenerlo para conseguir este juguete también hay que matar a un npc rare a este que es tronco fósil el petrificado que tiene casi 344 mil de vida y es nivel 92 es de ya de nivel bajito y se encuentra en el puntito rojo ese de la derecha del mapa en las coordenadas que os pongáis y ya como último juguete me queda el espíritu de basioc o basioc aunque hace este impresionante efecto saca al espíritu del árbol en llamas serían sus últimos momentos grabados ahí en un espíritu y para conseguirlo también hay que matar a un npc raro que se llama basión este npc tiene 117 mil de vida y es nivel 92 el bajito también como el anterior y se encuentra en el punto rojo ese de ahí abajo que pongo en las coordenadas que se ven ahí a por último recordar otra vez que todas las coordenadas están en la descripción del vídeo y nada espero que el vídeo sirva os guste y mañana más hasta mañana